Me di cuenta que el que critica nunca va a sonar Siempre está todo bien, de la nada andamos bien Nunca estuvo tan mal, subo mi capital Como valor por el capital, voy por la capital ¿Qué onda gente? ¿Cómo están amigos? Lo que estabas escuchando en la intro siempre es mi última canción Te la dejo en el desplegable acá arriba, la tenés en la descripción La tenés en Verti, espacio acá, anda a escucharla, dame una oportunidad Y nos estamos viendo ahí, más vale, más vale que sí, te veo Hoy vamos a estar viendo el show de Poli en la Teletón 2023 Como saben Poli Ma viene de sacar su último álbum Que por cierto ya hablé ahí con la distribuidora para que me la habiliten Para las personas que me están preguntando Muy pronto en esta semana, ojalá que sí, ya vamos a tener esa reacción en el canal Quedó buenísima porque la verdad que me la reviví Ustedes saben que Poli es uno de mis artistas favoritos de lo que es la escena de Chile Siento que tiene un concepto muy piola a la hora de sus álbumes A la hora de sus canciones, de su sonido, de la estética, de los colores que está trabajando últimamente Me fascina mucho lo que es el mundo de Poli Lo pude conocer un poco adentro, conozco a varios de las personas que colaboran con él Algunas personas de su familia, la verdad que siento que son toda gente muy pura Muy buena onda también, que se merece lo que tiene, que labura un montón Así que bueno, nada, contento loco Veamos qué hicieron hoy acá en la Teletón Que también es un gran paso para el género urbano El hecho de que se incorporen artistas a la Teletón Loco, eh, importante también, ¿no? Unirse un poco con la televisión No siempre está mal, no siempre está bien, ¿no? Viste que hay un poco de guerra esto de artistas, de televisión y demás Pero bueno, siempre hay momentos así en los que se puede unir Y sacar un bien público de todo esto de la Teletón De las donaciones del dinero, de la importancia también Así que vayamos para ahí, a ver qué está pasando acá Mándale nomás Ok, estamos full calidad El Poli West Coast Ok, ocho minutos Bien, en ocho minutos puede tocar cuatro canciones de una versión más reducida, ¿no? Como buscar las mejores partes A ver No sé bien qué va a ser Ok Ok Estamos en la Quinta Vergara, ¿no? Bueno, Poli ya estuvo acá en el festival O sea, ya palpó este escenario Ya tiene su experiencia Ok O sea, ya palpó este escenario Ya va a ser Ah, cierre de teletono en 1993, ok, bueno, nada, 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 digo nada, poco importante, ¿no? Bien. Ok, el Shoao ahí, estiando los coros. Este temor, amigo, rompió. Este tema, no sé cuántas visitas tiene hoy en día, pero pegó este tema. Con que Bebe Mora pegó. Buena selección de tema. Para movilizar ahí lo que es la Quinta Vergara, algo medio electrónico para arrancar. Sí, Itachi, loco, los Itachi lovers, estamos acá, loco. Vamos, Itachi. Ah, amigo. Ok, lo están combinando con, es que no me acuerdo, yo soy malísimo con los nombres de los temas, pero este tema que está sonando, ya saben cuál es, boludo. Este tema electrónico tan conocido, mundial, sonó medio sintetizador y ya me cuenta cuál era. Locura, me gusta que lo combine. Me sirve también que lo piensen de esa manera, ¿no? Es un show para cerrar la Teletón 2023. Siento que este tema, por ejemplo, entra muy bien, temas más movidos, que levanten la alegría de la gente, el público, ¿no? Siento que es la onda. Claramente, no sé si bajarla con un tema sad, ¿no? No sería la idea. ¡Sé que es! ¡Qué mona, amigo! ¡Pregunta si sabe de palo, el poli! ¡Pregunta si sabe de palo, el poli! ¡Qué mona, amigo! ¡Qué mona, amigo! Muy, muy inteligente lo que digo. Muy inteligente lo que digo. Estamos, volvemos a lo mismo. Es un show donde la gente se la tiene que subir. Donde quizás sea alguna persona que por ahí no haya escuchado a Poli en todo su repertorio. Sí o sí esta canción se la sabe. Sí o sí Ultra Solo se lo sabe. Yo imagino que vamos a ir por el lado de esos temas y está perfecto porque es un show primero, que es un show corto de ocho minutos y es un cierre de la Teletón. Volvemos a lo mismo. Muy, muy zarpado ahí. Saludos ahí para Nico Uji, para Pablito Pesadilla. Este tema, boludo, rompió. Rompió. Este tema rompió. Ni me dice cuánta visita tiene. Pero rompió este tema, rompió este tema. Hay una banda del tema de Poli de todo el 2023, 2022, que... Pero la estallaron. La estallaron totalmente. Y bueno, para la gente que no escuchó todavía, la escuchen de Camino a Hermes. Muy piola, muy piola. Siento que es otro sonido. Similar, pero es otro sonido. Ya más construido. Venía por este lado. Más construido. Ahora siento que hay una construcción zarpada. Va a llamarlo la oportunidad porque... Pará, 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 pará. Te está gustando la reacción. No te olvides de darme una oportunidad en mi canal de música que está flotando por acá. Anda a escucharte que hay un par de temas de un par de géneros. Nos estamos viendo muy pronto. Seguí con la reacción. Chau, chau, chau. Ido. A ver. Uf, se me desenfocó toda la cámara, boludo. Eh, Poli, pará. Me desenfogué la cámara. Oh. Este video, amigo. Futurista. Uf. Eh, viene ahí, viene ahí. Viene ahí que pusieron la voz del Nico. Oba, oba, oh. Temón, este. Temón. 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 Temón, amigo. Yo la estoy viendo acá, estoy disfrutando. No sé cómo estará el volumen de sus auriculares, ¿eh? Yo estoy al palo. Pero al palo. Uh. Ah, qué guitarra, amigo. Buen detalle, que el micrófono sea rojo también. La pregunta de gente, ¿la Teletón está de camino a Hermes? La Teletón es un logo rojo. Yo no quiero decir nada acá, pero para mí hay plagio, loco. El Poli te está plagiendo. La Teletón te está plagiendo los colores. Amigos, me da pila, loco. Ojo, el micrófono, a ver, ¿te acá está de camino a Hermes? Probablemente. Probablemente, gente, probablemente. Pregunta importante de Ignorante. ¿Esto fue el cierre de la Teletón total o de este día? Coméntenmelo también porque estoy acá haciendo un recap de los shows, de los humoristas que hubo también un poco, repasando un poquito. Me lo pueden decir. ¡Vamos a hacer un trigo con tu amigo y lo trigo en el acto para darte bien duro, ponte acto. Si quieres, pase por ti y la noto. Yo te la toco y se dobla. Ella se pone en mi cadena. Los patitos le compré para que me lo mueva. Salimos de ti. Esa es pura, está guiante, seguro que no hay trama. ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Mirá lo va el show, se tiran los pasitos! Saludos para el show. Otro capo, el show. Vayan a escuchar la música del show. Capo. Está pegado este coro, bro. ¡Muchas gracias, Teleté! Se ve muy hermoso, es muy hermoso cuando estamos todos unidos bajo la misma causa. Eso es especial. ¡Ah! Tenemos que seguir así, siendo hermanos, siendo buenos amigos, buenos familiares. Y por sobre todas las cosas, mándanos los unos a los otros. Pero claro, Poli. Amigos, ¿sabes qué me está gustando una banda? Me está gustando una banda cómo suena el Poli en vivo. O sea, me gustaría verlo en vivo, en vivo, en vivo, escucharlo, pero por lo menos acá de lo que estoy escuchando en los auriculares, en la transmisión. Me sirve una banda, me sirve una banda. Yo creo que la voz de Poli, el estilo de Poli en sí, no sé si complicado, difícil, imposible ni nada, pero siento que requiere una capacidad de llevarlo al vivo, ¿no? Como que él siempre usa una voz, no estoy hablando ni de efecto ni de autotune, hablo del color de la voz, del caudal de voz que pone. Es una voz siempre me da como susurrada y demás. Y siento que llevar esa voz al vivo a veces es un poco más complicado, pero se nota que estuvo ensayando ahí todo el equipo, todo, la verdad que suena a piola. Y me gusta que suena con esa esencia, porque si vos escuchás al Poli, es la voz del Poli, o sea, no hay con qué darle. Es una voz, creo, bastante única, como la usa también, los colores que le da siempre como a los brillos y toda esa banda queda muy piola, muy piola. La verdad que, ida, ida. Viene ahí que se le da lugar al género urbano. Decida del camino de Arme, ¿no? Allá atrás. A ver cómo termina esto. Ahí está el coso de los 45 años, la placa esa. Esto es muy importante, este galardón para ti. Nuestro corazón te lo llevas. Todo tuyo. Muchas gracias, estoy feliz de estar aquí con ustedes, compartir la edición 45. Ya son varios años que estamos todos unidos bajo la misma causa y eso es bonito y hay que celebrarlo. Yo los bendiga mucho y muchas gracias. Es como si fuera ayer que pasé por aquí, sí. En febrero. Fue todo muy bonito. Gracias por el mar. Muchas gracias por nosotros. Diez meses. Recibe el cariño grande. Nueve meses. Gracias, cuéntale aplauso. La pregunta es, ¿Vertiaca irá de nuevo para Chile en febrero? Ya lo veremos, gente, en un próximo episodio. Amigos, bonito siempre ver al género urbano en todo lo que es shows televisivos. Creo que está genial que se le dé ese espacio. Bonito verlo al Poli, como ustedes saben, que es de público conocimiento. A mí la verdad que todo lo que es la música de Poli, todo como él maneja su imagen, todo me gusta. Me sea, lo siento, una persona auténtica, natural, real, no sé, como con buenas vibras, buena energía. ¿Viste cuando, no sé, una persona, toda su impronta, todo lo que es su mundo, te transmite buenas vibras? Bueno, eso me pasa, así que, miren ahí, el mayor de los éxitos, como saben, probablemente esta semana voy a estar subiendo de camino a Hermes. Ahí estuvimos haciendo unos manejes millonarios con la distribuidora. Nada, mentira, gente, mandé la reacción para que me digan, se puede subir, no se puede subir, si se puede, genial. Si no se puede, tampoco pasa nada, pero esperemos que sí. Vamos a intentar subirla a full, así que, bueno, nos estamos viendo la próxima. Se me cuidan como siempre, sin maiglación. Comenten que leo todos los comentarios, denle like al video, siganme en Instagram, suscriban, salgan las reacciones por acá abajo. Pero sobre todo, dame una oportunidad a mi canal de música que está flotando por acá. No, está buena. Chau, 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 chau.